¡Prepárate! Sigue estos consejos y al coronavirus manténlo lejos. ¿Cómo atender al público ante el coronavirus? Primero, cada día higienizar todo el local. Segundo, atender con mascarilla y guantes. Tercero, lavarse las manos y cambiarse de guantes con frecuencia. Este es un aporte de 6211. El balance ideal entre calcio, fósforo y magnesio.